El Suite Sofía, situado a poca distancia a pie de la plaza principal de Querétaro y a 8 kilómetros del acueducto de los Arcos, ofrece decoración de estilo mexicano, terraza amueblada en la azotea y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones presentan una decoración moderna e incluyen y llamadas locales gratuitas. Además, cuentan con zona de estar y zona de cocina con horno, microondas, nevera y cafetera. Hay varios restaurantes a 100 metros del Suite Sofía. El establecimiento está a 40 minutos en coche de la montaña Peña de Bernal. El Aeropuerto Internacional de Querétaro se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.